Tiene Valencia, Katia la sigue marcando Otra vez la tiene Katia Rodríguez Cuidado, se le complicaba, sacaba el disparo Por encima de la horizontal Aquí viene Salomé Baila que ritmo te sobra Que le sobra a Salomé El disparo, el cabezazo ¡Gooooool! ¡Gooooool! Sí, señor ¡Arranca! Minuto 46 ya cuando estamos jugando Los adicionales en la primera parte Está corriendo ya En este momento Los primeros minutos, saca el centro ¡Gooooool! Quedaba por ahí Se pone cuesta arriba el partido El Fluminense Va a ver si se prende el Fluminense Pozo Pozo Disparo hacia el arco Totalmente desviado La oportunidad Tiempo perdido para el equipo de la Católica El equipo de Santo Domingo Bueno, ya la página no la tengo todavía Cuidado El centro, el cabezazo ¡Ahí! Jugadora no programada Apareció Melanie Delgado Benji Villamar Cuidado, está el error Cuidado, está el error Está el error ¡A Benji Villamar! ¡A Benji Villamar! ¡Está el gol! ¡Está el gol! ¡Gooooool! 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 O le va a pegar Benji Villamar Sacó el disparo El centro ¡Ahí está el gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡No! ¡La pelota no entró! ¡La pelota no entró! ¡Cuando ganó las espaldas! ¡No lo ve! ¡Angie Pambiño! Tiene que apagar el incendio Número 16 Ángel Magallón Melani Delgado Está habilitada Melani ¡Melani! ¡Se mete Melani! ¡Vamos a ver Melani! ¡Le va a pegar Melani! ¡Melani! 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 ¡Melani!